Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Salmos 145, 19 El mismo Espíritu de Dios ha producido entre nosotros este deseo, y por tanto lo cumplirá. Su vida en nosotros es la que inspira este clamor, y por tanto Él lo oirá. Quienes temen a Dios son aquellos que están piadosamente influidos por Él, y por lo tanto su deseo es glorificar a Dios y gozar de su presencia eternamente. Como Daniel, son hombres de santos deseos, y el Señor hará que sus aspiraciones tengan cumplimiento. Estos santos deseos son otras tantas gracias en germen, y el celestial jardinero las cultivará hasta que lleguen a sazonar como el grano en la espiga. Los hombres que temen a Dios desean ser santos, útiles y de bendición para los demás, y con ello glorifican al Señor. Reclaman su ayuda en sus necesidades, piden fuerzas para sobrellevar la carga, consejo en sus perplejidades y liberación en sus congojas. A veces este deseo es tan intenso, y su angustia tan apremiante, que en medio de su agonía claman como los pequeñuelos en su dolor, y el Señor obra compasivamente y según su promesa los salvará. En efecto, si tememos a Dios, nada hemos de temer. Si clamamos al Señor, segura será nuestra salvación. Amado amigo que me escuchas, pon este versículo en tus labios, y guárdalo en tu boca todo el día, y te será como hojuelas conmigo.